Y precisamente hablando un poquito de qué cosa es lo que se está haciendo en el interior del país y todas las iniciativas, vamos a empezar a desarrollar nuestras entrevistas contándoles de que la cultura vicús, por ejemplo, se ubica entre las culturas Chavín y Mochica. Cronológicamente se encuentra en el horizonte temprano y periodo intermedio temprano. Esto es aproximadamente entre los 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo. Fue una cultura con múltiples manifestaciones culturales que aportaron a otras culturas y de las cuales también aprovecharon el conocimiento adquirido. Los más significativos fueron la cerámica y la metalurgia que pueden verlos también expuestos en los diferentes museos. Así que precisamente vamos a hablar de la cultura vicús. Así es, con el arqueólogo Hugo Iquejara, que nos va a conversar sobre el Museo Central que presenta la exposición Mundo Vicús, una innovadora mirada al antiguo Perú. Señor Hugo Iquejara, ¿cómo está? Bienvenido a Qué Hacer en Nacional. Hola, Sofía. Hola, Marco. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar conectado. Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de esta exposición, al cual han denominado Mundo Vicús, Muerte, Transformación y Vida. Bueno, quiero empezar por agradecer al museo, a su directora, por la confianza en mí para realizar la curauría de esta exhibición. Que en realidad se empezó a diseñar en 2019, pero debido a la pandemia y otras prioridades del museo el año pasado, tuvo que aplazarse para este año, coincidiendo gratamente con los 40 años del museo. Esta exhibición, el Museo Central o el Museo Central tiene la colección Vicús más grande del país, y se aprovechó esta colección para presentar una propuesta diferente, para entender esta cultura, que además forma parte importante de la historia antigua del departamento de Piura. Así es. Y es importante hablar de esta civilización antigua del Perú, que forma parte del departamento de Piura, pero entiendo que extiende también su propuesta, incluso en otras zonas del norte del país. Cuéntenos por qué es importante conocer todo esto. Generalmente, cuando esa gente ha estado investigando Vicús, se ha enfatizado bastante la relación que existe realmente entre lo Vicús y la cultura mochica. Sí. Pero la verdad es que desde un comienzo, muchos arqueólogos y arqueólogas habían recordado o enfatizado las semejanzas que tenían de menadas partes de esta cultura material, la cerámica, los metales, en culturas de la zona de Ecuador, Jodías, Ecuador. Ahora, lo que tenemos que recordar es que esas fronteras son fronteras de las fronteras, esas fronteras no existían hace cientos de años, ¿no es verdad? Entonces, lo que queremos presentar en esta exhibición, por una parte, es volver a retomar y enfatizar estos fuertes lazos que habida entre comunidades de Ecuador y el norte peruano durante épocas antiguas, y que creo que continúa aún hasta el día de hoy. Ahora, el título de esta exposición es Mundo Vicús, Muerte, Transformación y Vida. ¿Un poco han rescatado acerca de todas estas creencias, costumbres que tenían esos antiguos pobladores? Vamos a hacer algo muy interesante, y es que no tenemos textos que nos puedan decir que la gente pensaba en esta sociedad hace cientos de años. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre esta cultura son en base a estudios e interpretaciones de los materiales que uno tiene. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que nuestra interpretación sea la única verdad o la única visión, pero quiere ser una visión alternativa que se quiera presentar para que el público pueda apreciar mejor los objetos. La mayoría de objetos que encontramos en esta exhibición han sido encontrados realmente en tumbos. Por lo tanto, lo que hemos querido rescatar es cuál es la importancia, cuál es el significado de estas vasijas, estas esculturas cerámicas que muestran personas, muestran animales, a veces muestran plantas, dentro de estos rituales de la muerte. Y para eso lo que se hizo fue empezar a analizar en qué consistía esta colección BICUS y cómo se relacionaba, se podría relacionar con los lugares donde fueron encontrados, con la forma en que fueron enterrados. Incluso nos da cuenta o nos puede transmitir la dinámica que tenían en la cultura BICUS, donde la agricultura es también el centro de la modalidad económica y precisamente eso es lo que vemos en los huacos y en los materiales que fueron encontrados en su momento. Esta cerámica, además, está mostrando pequeños aspectos de la vida de la comunidad BICUS. No vamos a encontrar una sola vasija que nos muestra toda la escena de un pueblo, un ritual o de un mito. Lo que hemos querido es tratar de componer esas pequeñas partecitas, ¿no? Y porque sabemos que a veces es difícil ir a un museo, observar una cerámica o un metal que nos dice algo muy pequeño de la historia. Lo que hemos hecho es invitar a artistas, diseñadores, que nos puedan ayudar por medio de reconstrucciones visuales, cómo debió haber sido esta vida de estas comunidades, pero obviamente basándonos en los objetos que vamos a encontrar en la sala. Por lo tanto, cuando el público que va a ir o ha ido, entra a la sala, no solamente va a encontrar las piezas, sino que va a encontrar además explicaciones textuales, pero también visuales y sonoras acerca de qué debió haber sido la vida de la gente de estas comunidades peoranas en esta época. Claro, interesante. De todas maneras, Hugo, los que nos comentas, pero según tu interpretación, por ejemplo, digamos, si la cultura mochica tiene una característica que era su cerámica, la cultura paracas, la textilería, ¿cuál sería para ti el factor diferencial o cuál era su fuerte de la cultura BICUS o BICUS? Digamos que vamos a pensar un poco como arqueólogos y lo que pasa es que lo que hacen los arqueólogos y arqueólogos es escoger un conjunto de materiales que se encuentran y lo empezamos a clasificar. Entonces, algo que tiene mucha similitud se le llama un estilo o una cultura arqueológica. Por lo tanto, hay una cultura que llamamos mochica, ya que en realidad no representa un solo estado o representa una sola sociedad, sino que representa múltiples grupos que están compartiendo una forma determinada de hacer arte. Y tenemos otro grupo que hemos llamado BICUS. Por lo tanto, hay semejanzas entre estos, pero hay muchas más diferencias que semejanzas que permiten diferenciarlos. Lo que vamos a encontrar como único, no único, o como primordial o prioritario para las ceramistas BICUS, es la creación de esta forma de doble cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene un contenedor y una forma escultórica unidas con un cuerpo central o un asapuente. Pero que además estamos utilizando intensivamente esta decoración, perdón, que se llama negativa, ¿no? Que es algo que, si bien está presente en Paracas, está presente en época temprana, en otras culturas, tiene muchas semejanzas con las culturas ecuatorianas. Por eso enfatizamos mucho esa relación. Y además tienen particularidades en torno a la cerámica, ¿no? Es decir, hay cerámica, digamos, para uso doméstico y hay otras cerámicas más ornamentales. Cuéntenos un poco sobre esto de lo que propone BICUS. Nosotros ahora tenemos en nuestras casas, ¿no es cierto?, ollas de aluminio, ¿no?, platos de losa, tenemos este plástico en todos lados. Pero en esta época no había estos materiales, todo era cerámica. Entonces, lo que tenemos que entender en mente es que la gente vivía rodeada de utensilios de cerámica, de mate y de madera. Lo que estamos observando en estas salas del Museo Central representa una pequeña parte de toda esta variedad que había. No estamos viendo las tinajas, no estamos viendo las ollas, no estamos viendo los platos, estamos viendo la cerámica escultórica que aparentemente tenía un uso dentro de la comunidad. Por ejemplo, generan sonidos, ¿no es cierto?, muestran determinadas partes de la vida ceremonial de la gente. Pero tenía un rol principal en los rituales de la muerte, en los rituales funerarios. Estaba hoy pensando en esta exhibición que están colaborando a que este muerto BICUS se pueda transformar debajo de la superficie en un animal diferente que va a regresar en la superficie posteriormente. Entonces, esta vasija está sirviendo quizás como un elemento que inspira o provoca o colabora esta transformación. Perfecto, perfecto, Hugo. Qué interesante que cada día se vayan descubriendo más cosas, que sigamos encontrándonos más orgullosos de nuestra cultura, porque finalmente todos estos aportes enriquecen nuestro bagaje cultural y un poco nos ayuda a entender cuáles fueron nuestros orígenes. Y hay que preservarlo y hay que valorarlo. ¿Cómo hacemos para buscar, cómo hacemos para asistir a este museo? Yo diría primero que lo que está haciendo el Museo Central es una de las mejores formas para hacer este tipo de discusión y ayudar a que el público conozca su pasado. Se les invita al público que va a ir con su familia, con sus hijos, porque el Museo Central tiene un buen programa educativo dirigido a todas las edades. El público que va a ir al Museo Central no solamente va a poder apreciar los objetos, los dibujos que están puestos en las paredes, sino que además va a poder experimentar con actividades del museo desarrollado para que este conocimiento se pueda adquirir. Y no solamente leyendo tanto las vasijas, sino de una forma lúdica, especialmente con los niños. Yo creo que inculcando este amor por este pasado, por estos objetos, es la mejor forma que tenemos de asegurarnos un futuro donde el pasado siempre está presente. Muchas gracias, señor Hugo Iquejara, arqueólogo que nos ha presentado de manera muy interesante lo que el Museo Central nos propone. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.